Yo solo digo que si no dejas tu like en este preciso momento Tu mamá va a llegar y te va a agarrar Un huevo, este pongamos Este es tu huevo verdadero y la hace ¡Toma! Si eres mujer pues Solo dale like, ¿vale? Suscríbete y eres nuevo Y hoy mismo subí un video, link que le escucho en los comentarios O te va a aparecer por aquí, así que ¡Corre el video! Fortnite está cambiando, si dirán, esa es una crítica Cuando vas a dejar Fortnite No, no, pero todos sabemos que Fortnite está cambiando Bastante, cada día con actualizaciones que pueden Joder y destruir el juego Que si un nuevo gancho que van a meter para poder escalar Edificios, que si ganabas de impulso Y a la vez de que te elevan demasiado A tus enemigos al caer no les hacen daño Que arruina bastante la jugabilidad Que los sonidos del juego cambian y ya no es lo mismo De antes, que si meten coches y es Mucho más fácil llegar y salvarse de la tormenta No como antes, de verdad estabas lejos Ibas a morir, esas cosas que destruyen al juego Y lo hacen cada vez más aburrido Se la creyeron, ¿verdad? Esa es una típica excusa De algún idiota que nada más ¡Fornace las cosas bien! ¿Por qué creen que ningún puto juego había subido así? Superó a Forbes, superó a Crash Royale, a Minecraft, a todo Y LOL ya está muriendo y es para putos virgenes Pero pues ese es otro tema, ¿verdad Bicomix? Es verdad ¿Tu juegas LOL, ¿verdad? Sí, pero ella murió En serio, si está cambiando a Fortnite pero siempre ha sido así Recuerdo gente diciendo Si meten una vez coches en Fortnite, el juego va a morir ahí Y nadie va a estar jugando Es que fue lo que pasó después de eso, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? No está hablando contigo, está hablando con la audiencia, estúpido Oh, demonios, ya me voy Repito, sí, Fortnite está cambiando Bastante, agregando y quitando cosas Pero siempre ha sido para bien Nunca he visto que Fortnite haya algo que cagar el juego Ok, igual lo que dijeron muchos, se quejaron demasiado Creo que la mayoría fue el jetpack Y sí, lo metieron por un rato Y no fue permanente Y había toda la gente quejándose de Quiten lo que arruina esto, el otro No sean maricas, por Dios Digo Exodia, yo no creo en Dios Fortnite sabe lo que hace Más bien, Epic Games sabe lo que hace Y no sé, ¿qué tal si al día siguiente Meten la pizzería del señor Tomate? En pisos picados En el nuevo edificio que están haciendo ¿Qué tal si el lugar va a ser un edificio? Es un restaurante Porque tiene pita de restaurante, sinceramente Una sucursal nueva del señor Tomate Del tomatoide Del dios Tomate actualmente Estaría bastante cool Y no me lo vas a negar Pero ya, si eres uno de esos jugadores Que se queja absolutamente por todo Deja de hacerlo Porque por más que te quejes Vas a seguir jugando el puto juego ¿Por qué? Porque te divierte ¿Qué es lo que tiene que hacer un juego? Divertirte Ahora sin nada más que decir pues Vamos con unos momentos graciosos Pues a jugar Así que vamos para allá Perdonen si me ven con diferente ropa Pero es que básicamente Tuve que grabar al día siguiente Esto que van a ver a continuación Vamos a grabar esto que están viendo a continuación Porque ayer me iba muy lag la computadora Gracias tío Ven de mierda Bueno cómics, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy, muy bien Ok, me alegra mucho Así que como ya dije Fortnite está cambiando Y sí, bastante Pero el día de hoy Veremos todas las novedades Que nos ha brindado Fortnite Estos últimos días Así que Vamos a empezar con esto Vamos a caer en la tifunda Y como muchos ya sabrán Estos cambios en Fortnite Implican muchísimas cosas Ejemplo El cubo de ahora Si dicen que va para pisos picados Que no lo sé Espero y sí Por cierto si estás viendo esto en este momento Comenta la palabra Fortnite Y quiero ver más de 5 mil comentarios En este momento Le dare el corazón A todos los que pueda No a todos Pero a todos los que pueda Comenta Fortnite Y bueno ¿Qué piensas de estos cambios? O sea Como decía Muchos piensan que los cambios Que es Que metieron en el coche Bueno de hecho En capturación Hay cambios O sea no es una gran novedad El cohete Que metió los carros Que fue una muy buena Debo decirlo Una muy buena justificación Para meter autos en Fortnite Que los teletransportó De la vida real Al juego Fue una muy buena Bien bajada ese balón De pechito Diría yo Ay carron Le pegué Que bonito Entonces yo te digo Que fue una muy buena justificación Eso Ese fue uno de los primeros cambios Que fue Venga voy a caer aquí Comics Porque creo que no llego Fue uno de los primeros cambios Grandes Muy grandes del juego Obviamente hubo más Que si las armas Más daño Menos daño Que si esto Y lo otro Obviamente siempre hay cambios En Fortnite De hecho como en unos cuantos días Van a quitar el modo Digo van a quitar el El revólver El revólver Entonces hoy es un cambio Que muchos dirán Ya se cargaron el juego O sea yo vi comentarios Les juro Que en cuanto dijeron Que iban a quitar el revólver Vi comentarios Ya se cargaron el juego Wey Si me dieran una moneda Por cada que oigo Ya se cargaron el juego Por un puto cambio En este momento No sería rico Pero tal vez tendrá Un play 4 O tal vez no O tal vez no Hablamos de libras Estadarinas Tal vez si ¿Te has inspirado De día Bastante de la fort? Si estoy bastante Disperado Porque Les debo decir Que hoy Este que están viendo En ese momento Es el último gameplay Gameplay Como les digo En esta habitación En esta bonita habitación Que están viendo Bueno ok Bueno ni tan bonita La verdad En esta habitación Porque he pasado básicamente Toda mi vida Es el último gameplay Repito gameplay Porque voy a ver un vlog Ya despidándome De esta habitación Que lo verán posiblemente El día de mañana Ya en mi nueva casa Ay que bonitos recuerdos Comics Recordemos todo esto Como quien olvidará Cuando Momo Casi me viola Aquí Oh es cierto O cuando le hago Digo Comics Eres un gay De mierda Eso fue un gran capítulo ¿Qué? O cuando le digo A Comics Güey Recuerda Que eres Pobre y puto Y es la peor Y es la peor Combinación que hay Entonces De hecho Me recuerda Tenía un amigo Hola Buenas Tenía un amigo Que su novia lo cortó Por ser pobre Y puto ¿Qué dices? O sea El chico No era puto Pero Le hice una broma A su novia Que es en un momento De que no tenía dinero Para salir Y su novia le dijo Que estaba muy jodido O sea Jodido pues de dinero No tenía dinero Y luego le dijo Y aparte Soy gay Pero eso se lo dijo De broma Y la chica le dijo Aparte de pobre Puto Que combinación Más jodida De hecho Ahorita me acordé De eso Por lo que dice Aparte de pobre Puto Ah Si suena Suena muy jodido Que alguien te diga eso Pero pues Y pues La chica la quemaron En Facebook Y pues Todos se enteraron De la mierda De la persona que era Y ya no me enteré Que pasó Después sinceramente Pero fue una historia Bastante Verga Un franco Pero quiero Es una historia Que no me pasa No a ti no te pasa Porque tú no tienes novia Pero si te pasara Obviamente te dirían Pobre Y puto La virga Oye Necesito armas Güey ¿No lutaste todo esto en este momento Que estuve allá Hablando mi discurso todo bonito? ¿Qué estuviste haciendo idiota? Trate de buscar armas Pero no encontré nada ¿Y por qué no encontraste nada? Porque no sé Tengo mala suerte ¿Sabes? Tengo la suerte Parker Es más Me voy Gracias por hacerme sentir mal Güey Yo no te hice sentir mal Yo solo estoy haciendo Estoy reflejando tu realidad Que tu realidad es muy horrible No voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Entiendo Vete Vete Porque no te necesito Eres un mierda Eres un mierda Checa tío Eres lo que eres tú Es más Tío Te tengo Tengo un mensaje para ti ¿Vale? ¿Cuál es tu maldito mensaje? Pero necesito Que estés enfrente de mí Para decírtelo Escupo tu mensaje Ven para acá Necesito que estés enfrente de mí Para decírtelo Ven Te espero aquí Es que Escríbeme tu mensaje En un papelito Me lo como Y te lo escupo en la cara ¿Qué te parece? No, 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 no Tengo que decirte algo Toma esto Eres un maldito ¿Pero dónde me vas? Con la cara de pimiento Que me llevas aquí ¿Eh? ¿Idiota? ¿Cómo? ¿Llamado pedazo de mierda? Mira Escúchame Escúchame estiércol ¿Me estás escuchando? ¿Eh? ¿Me estás escuchando idiota? ¿Me estás escuchando estúpido? Tú tío Tienes dos almas Tú lo que eres Tú lo que eres Goloso Eres un boloso Eso es lo que eres Idiota Oh demonios Oh mierda Pensé que te podía matar Con ese tiro Pero no Bueno vámonos Porque el punto Está Estamos muy lejos del punto Oh mira Ya llegamos al punto Oh demonios Bueno cómics Tú qué piensas de los cambios Tú piensas que la gente Que dice que el juego Ya se lo cargaron Por X o Y cambio Que ha habido actualmente De hecho No güey De verdad Yo pienso que los cambios Son necesarios en este juego Porque lo mantiene vivo De hecho lo ha dicho Grefg Lo ha dicho Willy Lo ha dicho Lolito Lo que digo yo Es que los cambios Son necesarios En cualquier juego De esta clase Ejemplo Por esta clase De pendejadas PUBG se murió Yo sé que hay gente Que igual me ves Y dice PUBG es mejor Y por qué está muerto Dime Si es mejor Por qué está muerto Porque no hicieron una mierda No sé si ustedes sabían Si tanto se creen fans De PUBG Pero el creador de PUBG Es el mismo creador Que H1Z1 Vendió Si si Vendió H1Z1 Porque ya no hacía nada con él Entonces Con el dinero que consiguió Hizo PUBG Ok Y dije Y superó Y con ese PUBG Superó a su antigua creación Que era H1Z1 Y dije Verga Que crack O sea Agarró algo que él hizo Que estaba muerto Sebastián Y se hizo un juego Super genial Que rompió records Y todo Dijimos Verga Que chingón Y yo pensé Yo creo que después de lo que le pasó Con H1Z1 No va a volver a cagarla Y va a dejarlo muerto ¿Y qué pasó? Dijo Soy el número uno en el mercado Nadie me va a ganar Puedo agarrar este juego Que es PUBG Y dejarlo ahí Y nadie me va a superar ¿Qué pasó? Pasó Fortnite Y le metió el dedo en el culo Eso fue Es más Es más Lo que agarró Fortnite Y fue agarrar este dedo Que están viendo aquí Y lo introdujo En la fosa anal De PUBG Entonces Pensó que no iba a pasar nada Y ya PUBG llegó bastante tarde Ya cuando Fortnite Estaba dominando completamente El mercado de Battle Royale Que muchos dicen Pero Fortnite De PUBG ¿Por qué? Por ser un Battle Royale PUBG no fue el primer Battle Royale En la historia No lo fue Nunca lo fue De eso Yo sé que este tampoco fue el primero Pero para eso Pues Minecraft fue el primer Battle Royale Hunger Games Y yo sé que ese tampoco fue El primer Battle Royale Yo sé que ese no lo fue Entonces Es una estupidez que digan Que lo copió Y más Que PUBG Sabiendo que ellos no fueron Los creadores del Battle Royale Demandaron a Epic Games Diciéndole que fue Que fue una copia Cuando no lo fue Te vas a una copia de estupidez Exacto Esa es la huevo 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 Entonces Los cambios son necesarios En cualquier juego de estos Siempre La verdad sí Güey Güey Y no aparte en juegos Solamente También en youtubers También En los youtubers Claro que sí Si un youtuber No cambia Muere Ay por qué no Ustedes yo creo que Saben de muchos Que lo hicieron Incluso yo llegué a morir En su momento Y no fue porque no cambiara Si no fue por inactivo De mierda Sinceramente Ah caray Y como Como viviste de nuevo Pues cambie Pues cambie Exactamente Morí porque estuve inactivo Un chingo de tiempo Regrese con el mismo contenido Que estaba haciendo Y ya no me funcionó Ya no funcionó No por si inactivo De mierda Entonces cambie Adapte mi contenido A lo que estaba pegando Y listo Y aquí estoy De hecho Puedo decir que estoy En el mejor momento De mi canal Actualmente Y pues Eso Así que tengo Solamente que divertirnos La verdad Somos aquí Estamos aquí Para divertirnos Para divertirnos ¿Crees que yo me voy a divertir contigo? Cabeza esponja Cara estiércol Niños sin control Corren Bajan Y la La Encontramos Enemigos Y esto me huele Me acuerdo que Me dijiste Que si me acordaba De Dusty Depot Y tú ni siquiera Sabías Donde estaba Dusty Depot Idiota ¿Qué cosa? Hace rato Cuando me dijo ¿Y Dusty Depot? ¿Te acuerdas de Dusty Depot? Dije Verga güey Tú ni jugabas Fortnite Cuando estaba Dusty Depot Entonces Entonces güey Dusty Depot Es Esto que está aquí arriba Idiota Todo esto era Dusty Depot Baboso ¿Esto era Polvorín Polvoriento? Sí Esto era Dusty Depot Polvorín Polvoriento ¿Polvorín Polvoriento era esto? Y aparte hay una fábrica Por aquí que estaba chida Pero pues la destruyeron Hay verga ¿Quién está aquí? Luz Fuego Destrucción La paz De Hay unos ahí En busca de un mundo mejor No Destruyelo Destruyelo Ay güey Esta mierda Fue la que me jodió No se va No se va No se va Luz Fuego Destrucción Joder No 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 ¿Dónde están? Oh Lo maté Pero no Más gente está disparando Más gente está disparando Sí 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 Ok 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 Me pongo muy nervioso Acá hay más cosas güey Te dejó este baboso ¿Dónde? Ok 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 Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso En serio Aquí hay cosas Aquí hay materiales Armas Ok ok Benditas Perfecto Benditas Sí hay Aquí no hay Más materiales Perfecto Ok me ocurre un poco Y si tienes escuditos Estaría muy bonito La verdad Hay que ir acá arriba güey Ay no 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 cómics No un puto no Esa güey No 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 Ahí voy Ya llegué Así que Uy no ya me voy Adiós Mátalos Mátalos Tú no sé que puedes Matarlos Yo sé que puedes Ok tal vez no Ok estás muerto 3, 2, 1 Bye bye Ah sobrevivió Lord No sabes dónde estás Ok ya lo sabes Me sorprende que hayas venido tan inspirado hablando de cosas que no entiendo la verdad Pues güey es el último día en esta hermosa casa Más o menos Hay que aprovechar al máximo Nos toca aprovechar al máximo Mi último gameplay grabado en esta casa Antes de irme Antes de mudarme O sea así güey Te vas a mudar prácticamente ¿A dónde vas? A Guadalajara Como muchos sabrán Yo ahorita vivo en la Ciudad de México Sí Ciudad de México Aquí viví toda mi vida Y mañana Lunes No sé qué día de agosto 2 de septiembre perdón Me voy a Guadalajara a vivir Con mis compas Con Mario Con Spive Con Nakim Con todos ellos Yo también voy chicos Yo también voy chicos Tú no vas a ir idiota Nos vamos Nos vamos A divertir Bastante Y sí chicos yo también voy Tú no vas a ir nunca Entonces vamos a ir para allá Venga hay mucha gente aquí Calle conmigo por favor acá De hecho sea hay mucha gente Calle en la casa aquí conmigo Calle aquí en la casa conmigo Calle aquí en la casa conmigo Calle aquí en la chiquita de aquí La chiquita de aquí La chiquita de aquí Mierda este güey llegó primero que yo Me cago en todo No te preocupes Pues si muero Me voy a... Bueno si No 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 Me voy a enojar muchísimo Si muero Uy lo mate Lo mate Lo mate Idiota 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 Ok Esto me lo llevo Me cago Me queda poco Me queda poco Mátalo Me queda poco No vas a morir No vas a morir Vas a morir Me la cago en todo No 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 Me voy a rematar Me quedo en todo loco ¿Estás en la casa? Si ¿Dónde está ese gilipollas? ¡Muerto! Ok muerto Muerto Comics hay alguien más aquí Por favor dime que no No nadie más Yo digo que si eh Yo digo que si hay más gente Solo tres personas Pero no creo que estén ahí Yo digo que si Estarán comprando un tamal Un tamal ¿De qué? De rajas De sesos De que hay chingas Hay tamales de receso No sé Uy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo viste No me ha visto No me ha visto Ok agarro la boogie down Tira la Tira la Tira la Ya Uy Venga Muerto Uy Si me alcanzó a dar ¿Eh? ¿Qué te hace gracia Dejarme aquí solo Idiota? ¿Te hace gracia? Es que Dime Dime Dímelo Dímelo ¿Te hace gracia? Estoy hablando en serio Estoy hablando en serio Es que viene el panadero La verdad El panadero El que te coge ¿No? Todos los días Así que ya está Tu enfermo de miércoles O sea ya es tu San Fermín ¿No? Oye ¿Y dónde vas a ir? O sea no se supone que tienes que matarte Para que yo vuelva a jugar Sí pero Llevo tres kills Y no No me dejaré morir tan fácil Amigo Ojalá tener un francotirador En estos momentos Mira ya me agacho Y me quito Así que Me voy Eh Tenemos que irnos al punto Porque estamos bastante 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 En la iglesia Dime ¿Cómo estuvo ¿Cómo estuvo tu día de hoy? Mi día fue muy horrible ¿Quién te violó esta ocasión? No Esta vez Despercé con Un infarto Luego pues Empecé a caminar Me caí por las escaleras Un día normal Típico ¿No? Sí O sea Infartos diarios ¿No? Exacto Hasta que mis llantos Me hacen dormir ¿Sabes? O sea tú Ok ok Hasta que tus llantos Estacurrucan y duermes Tranquilamente En paz Exacto Así cada noche Me ha pasado Me ha pasado O sea me ha pasado Porque no es que me pasa a mí Yo no estoy loco Sino que Yo soy psicólogo Y a mí una llama ¿Qué? Yo soy psicólogo Y yo atiendo a personas Con estos problemas Tan demenciales O sea es gente estúpida Sinceramente Hola joder Mira soy la llama Estoy interpretando a la llama ¿Cómo estás? Señora llama Le tengo lo que decir ¿Qué? Dime Dime Mire le voy a dar Yo le doy Un like Ay que jorita A ver deja tu like aquí Y tu co Ah si Yo te quería Yo te quería Estúpida Que te lastigues ¿Qué te pasa enfermo? Me estás dañando No por ahí no No Sí 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 Es momento De lo que te prometí Esa noche Tú tranquila No por favor Es más Para que lo veas Este dedito Te va a gustar Te va a gustar Ahí atrasita Ahí va A ver Estás listo ¿Estás listo? Una Dos No 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 Tres No 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 Por ahí Explotó De la emoción Bien Ahora Como me deshago del cuerpo Como ya se Se hizo solo del cuerpo Así que Nos decimos de la llama Chicos Estos tranquilos No volverá a molestarnos En la vida El cielo Resplande Se a mi alrededor Alrededor A ver A ver A ver A ver Oye Pues sí se parece Destrucción Destrucción Mira esa montañita Y después al monte Pau Al monte Uy alguien usó Uy ahí Mira ahí Uy lo viste George Y aquí tenemos Automatoide En una partida Intensa No 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 Willy No Willy Wey Willy Alta película Mierda 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 Adiós Atrás 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 Güey Te lo advertí Te lo advertí Pero te lo Vamonos A la verga Mierda Aquí está el muro Ay no No puede ser posible Qué mierda Les pasa Gaste mis únicas Dos granadas Para escapar De dos Idiotas Logro Desbloqueado Mira, lo mataron, lo mataron, lo mataron Corre, corre, corre Ahí hay otro dos Hola La precisión Botequín, botequín Pa' que siente el boom De este troleo intenso Ay, ¿dónde está el Juan? Ahí está, ahí lo viste, ahí lo viste Ah, no va a ver Muerto Estoy muerto, botequín pa' mi Esto pa' guau Y me meto aquí Y chicos, al parecer Dark Horse ha hecho unas 4 kills Nada, pero nada, nada, nada del otro mundo Cualquiera se pudo haber hecho Ah, sí, tú, no veo que has hecho nada, idiota, eh Estúpido Hasta el cubo está haciendo kills, chicos Es verdad, mierda, lleva ventaja, a veces lleva como cien Seguimos viendo, seguimos viendo Dark Horse está ahí, al ladito del muro No hay pedo, se recuperó toda la vida Y ahora está dirigiendo No sabe editar Ahí está Ok, vamos para acá No sé cómo, mierda, sobreviví a eso, güey Fue mucha gente viniendo al mismo tiempo Siento que mi corazón se va a detener en cualquier momento ¿Qué pasó? ¿Hola? Mi corazón se detuvo, perdón Que tú, tío, en serio, ¿qué te pasa? No mames, me espantaste Lo siento, pero es que mi corazón se detuvo Por ti, bebé Oh, qué lindo Qué lindo En serio, puedo morir en cualquier segundo Ah, caray Mira, este es mi objetivo, mi objetivo Es estar en top 10, ¿vale? En top 10 Güey, no puedo creer, o sea, en algún momento O sea, mi mente piensa que puedes, tal vez, ganar esta partida Y luego digo, no, no la va a ganar Yo siento que puedo estar en top 10 En top 10, sí Es cierto lo que me dijo Papi el otro día Es que nunca, en ningún video, hemos ganado una partida En ningún video En directo, sí hemos ganado muchas partidas Es donde más gano o cuando no grabo ni nada Pero en video, ninguna sola Y además es algo bastante culero Y extraño Y bastante feo Pero puede ser un pedo Es, es la, el gajes del oficio, ¿no? Las reglas del oficio De hecho, yo voy a jugar una solitaria, güey Y la voy a ganar Chingue su madre Y la voy a subir Nunca vas a poder hacer eso, idiota Y la gente va a decir Ah, Doba, ves, Kovic, eres el mejor Y yo, sí, sí, sí La verdad es que soy la polla con cebolla Tú no eres nada Tú lo que eres es un idiota Cara Tú lo que eres es un Tú lo que eres es un carachancla ¿Cómo me llamaste? Carachancla Y no me arrepiento, putito Mira Maldito cuerpo escombro Me vuelves a llamar carachancla Y voy a tu casa y te reviento Con la chancla, ¿ok? Ah, me has amenazado Ven aquí, ven aquí, Dajor Ven Ay, ay, ay ¿Vas a volver a amenazarme? ¡Ah! ¡Hola, vergo! ¡Hola, vergo! ¡Vergó! ¡No mueves, hijo de vida! ¡Ya está muerto! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Usted, señor, está muerto! Y no lo sabe ¡Vámonos! ¡No lo creo, tío! ¡Vámonos! ¡No mueves! ¡No, se me está miente! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, no, perro! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Verdad, que buena partida fue esa! ¡She don't give a fuck! ¡Oh! Adiós.